Me acababa de suicidio y a mi nebra, el cielo ya me recorría, mientras cruzaba los deditos, mientras la puerta, mi cualita de niño guapo se la hiró comiendo a tiempo por tu pena. Y mi inseguridad machista se refleja cada día en mi lagrimita. Mi inseguridad machista se refleja cada día en esta vida. Y me guíe a sacarlo, va a cobrarme las heridas Malo, malo, malo eres, no se daña quien se quiere, no Tanto, tanto, tanto eres, no te pienses, pero te amo, eres Malo, malo, malo eres, no se daña quien se quiere, no Tanto, tanto, tanto eres, no te pienses, pero te amo, eres El día de hoy, cuando tú estás y el suelo vuelves a salir Cuando te vas, y la penita de mi corazón, yo me la tengo que tragar con el foco Mi carita de niña linda se ha ido envejeciendo en el silencio Cada vez que me dices puta, sal de tu cerebro, más pequeño No, no, malo, por favor, te estoy cansando, voy a morar No, no, malo, mi amor, por favor, no grites, pero niña duerme No, no, malo, por favor, te estoy cansando, voy a morar No, no, malo, mi amor, por favor, no grites, pero niña duerme No, no, malo, por favor, estoy cansando, voy a morar No, no, malo, mi amor, por favor, no grites, pero niña duerme No, malo, 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 eres, no te pienses, pero te amo, eres No, malo, 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 eres, no te pienses, pero te amo, eres No, no, malo, 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 eres No, malo, malo, enemigo, nieña duerme No, malo, 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 eres Te amo, malo, malo, eres No, malo, 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 eres Mano, 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 eres siempre Mano, mano, mano